Hola, buenas tardes. Vemos que está usted exhibiendo una amplia gama de dulces y diferentes golosinas. Cuéntenos, por favor, cuánto tiempo lleva usted aquí en la Feria de los Angelitos. Mire, su servidor Arturo. Mi mamá me heredó este negocio. Y más o menos tengo 50 años ya aquí, trabajando en la Feria de los Angelitos de Tulancín. Bueno, oye, ¿qué variedad de dulces trae usted? Cuéntenos aquí. Mire, lo más elemental, tradicional que nosotros manejamos es el jamoncillo de pepita. Este dulce es el dulce tradicional del estado de Hidalgo, de la Sierra de Hidalgo. Y es lo que más vendemos en la Feria. Mi mamá propiamente aclientó esta mercancía. Ya lo demás es un complemento de dulces típicos regionales y dulces típicos mexicanos. Entre ellos encontramos la cajeta, el camote, cosas muy variadas de diferentes estados de la República. ¿De dónde trae usted esta producción? La mayoría de la mercancía, bueno, viene de varios estados. Estamos Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, de aquí del estado de Hidalgo, del estado de México, de Puebla y de Tlaxcala. ¿Y qué tal los precios? Los precios son muy accesibles. El dulce típico mexicano es un gusto, un deleite. Yo creo que pagar 10, 20 pesitos por un dulce se me hace muy accesible para todos. Estamos ya a unos días de que finalice la Feria de los Angelitos. ¿Hay alguna invitación, alguna exhorta a la ciudadanía? Pues que nos visiten, que aprovechen este último fin de semana porque el domingo es su último día. Para que vengan y se surtan de sus dulces típicos mexicanos, dulces típicos tradicionales de dulcería angelita. Nuevamente, pues, coméntenos aquí, de este surtido que tiene usted, ¿qué es lo que hay? Mire, tenemos cajeta de San Juan de los Lagos, el amaranto que es del originario del estado de Tlaxcala, la palanqueta que viene de San Miguel del Milagro Tlaxcala, la jalea que es un dulce muy sabroso que es del estado de México, los tradicionales camotes y borrachos de Puebla, todo lo que es el ate de Guadalajara, de San Juan de los Lagos y sobre todo de Morelia, Michoacán. Las ollitas artesanales de aquí de nuestro estado, mazapanes artesanales de aquí de Tulancingo. Y, pues, lo más tradicional y lo trascendente de la dulcería es el jamoncillo, que tenemos dos variedades, el jamoncillo tradicional, que es este, que viene siendo un producto hecho con pepita, harina y azúcar, es el tradicional de Feria. Y el auténtico, el original, sería el jamoncillo de pepita. El cliente conocedor, sobre todo las personas adultas, le tienen mucho aprecio ese dulce porque ese dulce es ancestral de aquí de nuestro estado y es algo muy sabroso. ¿Y esto que está arriba? Esto que está arriba son hostias de oblea, obleas hostias de harina de trigo, tipo de galletita, con diferentes surtidos y diferentes presentaciones. Hay en sabores como estas, que son tradicionales de Acazochitlán Hidalgo, o la típica oblea. Y ya decorada, en diferentes presentaciones también. Son muy sabrosas, muy ricas, y sobre todo los niños las buscan mucho. ¿Algo que desee agregar? Pues nada más agradecerles el tiempo que se toman en venirnos a visitar y invitarlos nuevamente a que vengan y se surtan con Dulcería Angelita. La mejor desde hace 25 años trabajando ya en este mismo lugar. Gracias. Gracias.